Bueno, hoy tenemos otro festival, hoy se inaugura otro festival en Almería, el, aguanta un poquillo bien, el puro latino, el puro latino que se lleva a cabo en diferentes provincias, yo creo que en otras tres aparte de Almería, pero Almería es uno de los destinos de esta gira. Y Mónica, que no se pierde un evento, pues ¿dónde va a estar? Pues en puro latino, Mónica, algo se escucha de fondo. Sí, bueno, concretamente estamos fuera, nos hemos tenido que salir porque hay muchísima gente y no llegaba a la cobertura, entonces o hablábamos o escuchábamos a Omar Montes, que está cantando ahora mismo. ¿Está Omar Montes ahora mismo en el escenario? Ahora mismo, sí, 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 primer cantante, que está pasando, o que pasa por aquí durante este fin de semana, entre otros muchos, como por ejemplo, pues Anuel, Manuel Turizo, bueno. Muchísimos cantantes vienen hasta aquí y muchísima gente a la que hay fuera. Qué bien, es un festival. Hemos preguntado el aforo y no nos han sabido decir. Es un festivalazo, ¿no? Pues sí, 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 eso es un festivalazo que, como tú decías, ha estado en otras provincias y este año, pues ha llegado Almería. No es el único evento que tenemos ahora, bueno, ahora sí, este fin de semana, pero que tenemos una agenda llena de conciertos próximamente. Ah, pues eso te iba a preguntar, que nos cuentes dónde podemos invertir nuestro tiempo libre en estos meses de verano, cuéntame, tú que sabes de todas esas cosas. Pues mira, por ejemplo, mañana y pasado mañana podemos ir a Roquetas de Mar, ¿por qué? Bueno, pues porque mañana actúa Luis Miguel y pasado mañana domingo Aitana. Yo sé de una persona que tiene muchas ganas de ir al concierto de Luis Miguel. Sí, yo también lo conozco. Tú también le conoces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no son los únicos, no son los únicos conciertos que tenemos porque el 26 de julio hay concierto de Roquet aquí en Almería. ¿Roquet? Del 1 al 4 de... sí, sí, sí. Voy a apuntar. ¿Vas a ir? Bueno, no, no, no. No lo sé, pero me apunto aquí. Cuéntame. ¿Cuándo has dicho que es Roquet? ¿Cuándo? Sí. El 26 de julio. 26 de julio, vale, me lo apunto. Más, más cosas, más cosas. Te lo apuntas. Sí. Y luego, muy cerquita de donde estás tú, del 1 al 4 de agosto, tenemos el Dream Beach. Es verdad, es verdad. Viene David Guetta, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a ir a verle? Pues me lo voy a apuntar, sí. Le llamaré a ver cómo viene de tiempo. Le llamaré a ver... Venga. Sí, sí. No sé cómo va a venir de agenda, pero... Oye, David se lo monta bien, ¿eh? Coge el avión y se mueve el tío. Que te suba con él al escenario. Sí, mira, algo... Puedo tocar las castañuelas o algo de eso. Con él. Sí. Oye, pues nunca se sabe lo mismo. Sorprende. ¿Algún apunte más? Bueno, y tenemos más, tenemos más festivales. Sí, sí, porque después del Dream Beach... Ay. ...la fecha exacta. Espera. A ver, que el viento no me lo permite. Hay el viento. Hasta el último día que va a dar tormenta el viento. ¿Qué te pasa, Mónica? Te va si te vienes. Ay. Ay, la cobertura. Ay, la cobertura. A ver, ya te tenemos. Te hemos recuperado. ¿Ahora? Te hemos recuperado. Sí, sí, sí. Ahora no. Ay, qué bueno. Ahora no. Ahora no. A ver. A ver ahora. No, ahora no. Vuelve, Mónica. Ahí está, ha vuelto. Ahora sí. He vuelto, sí. Sí. Venga, ahora sí. Vale. Bueno, pues, nada. Te decía que volvía con el cultural. ¿Qué hemos dicho? El once del concierto de Bifon. Sí, de quince al dieciocho. El cultural con Amaral, La Oreja de Van Gogh, Pim Nois, Izzal. Vamos, que tenemos un verano lleno de música, de cultura, que hay que aprovechar. Vamos, que no te lo vas a perder. Que no te lo vas a perder. Yo voy a ir el día quince a la fiesta del cultural porque actúa la amiga mía. No soy Mary, actúa y no me la quiero perder. Sí. Muy bien. Pues ahí nos vemos. Sí. Bueno, pues, Mónica, con esta agenda componemos el verano de alguna manera, ¿no? Y, bueno, calmamos esa ansia por la vuelta de nuevo que será en septiembre, cuando vuelva al cole. Cuando los niños vuelvan al cole, nosotros volveremos de nuevo... Nosotros volvemos con el cole. ...a la tele. Con tus niños del cole, del recreo, cuando te gustan. Bueno, Mónica, ponemos el broche a una temporada, una primera temporada de Como Alfredo por su Casa, de este nuevo proyecto. Te quiero dar las gracias por estar ahí cada tarde, por ayudarme, por ser una parte imprescindible del programa. Te deseo que disfrutes del verano. Yo también. Bueno, esperemos que sea la primera temporada de muchas y que sigamos trabajando todos juntos muchos años más. Efectivamente. Bueno, que no es una despedida, que nos vamos a ver durante el verano un montón de veces, ya verás. Ya, por eso. Ya, por eso. Que nada... Despedimos la temporada. Mira, la de cobertura no te va a dejar de despedirte. Despedimos la cobertura. Ahora, ahora. Despedimos la cobertura. Buen verano, Mónica. Un beso muy grande. Buen verano para todos. Que disfrutéis mucho y volvemos en septiembre. Un besito muy fuerte. Disfruta y descansa, amiga, compañera. Qué bueno es trabajar con gente como... Ahora que no me escucha, ya está. Como Mónica Aldevuelo. Y qué bueno es trabajar con gente como la que está por ahí detrás, en realización, haciendo posible este programa.